muy pero muy pero muy pero muy buenos días a todos espero que estén teniendo una mañana increíble ustedes no saben el solazo que está haciendo por acá entonces obviamente es uno lo pone como el mejor ánimo me ha ganado de salir a la calle y te voy a salir a hacer unas vueltas hoy tengo una grabación con una persona espectacular les muestro con quién voy a ver más tarde y mientras tanto yo quiero hacer una dinámica hoy aquí en esto el día de hoy se lo voy a dedicar a las personas nuevas que empezaron a seguir aquí en instagram y me quieren conocer un poquito mejor no bajar una casita de preguntas para que me pregunten cosas básicas para que me conozcan así como si nos hubiéramos visto por primera vez quiero contar que el maquillaje de hoy fue extremadamente sencillo solamente tomé una sombrita marrón me la puse en todo el párpado y después un poquito de iluminador y me lo puse en el centro y listo se ve muy lindo hola emily cómo estás emily me hace esta pregunta y si yo tengo implantes de senos y pexia o sea me hicieron levantamiento de senos hola damaris la respuesta es afirmativa y eso es todo lo que voy a decir perdón si tu nombre no es figueroa solamente que es este usuario cómo me cuide la piel bueno yo jamás me acostó a dormir sin desmaquillarme todos los días así llegué a las 3 de la mañana me desmaquillo y en la mañana yo trato de utilizar crema humectante bloqueador me te cuento que mis amigos más cercanos son los del colegio inclusive creo que este año nos vamos a ir de viaje todos porque hace 10 años nos grabamos del colegio ya de 10 años pero bueno son mis amigos más cercanos los de toda la vida los que van a ser tíos de mis hijos y así yo sabía que yo tenía anorexia y bulimia por los comportamientos que yo tenía pero en el momento que yo decidí buscar ayuda fue cuando dije no puedo más no puedo hacerlo sola necesito contarle a alguien que me dé una mano que me lleven a un centro de tratamiento algo cuando no podía más hola luli esta pregunta me hace pensar que tú no eres una nueva suscriptora tú eres una vieja suscriptora pero bueno con vipe las cosas siguen bastante bien nosotros siempre hemos tenido una relación cordial y pues nada le deseo lo mejor en su vida hola juli me hace esa pregunta y pues bueno estos años ha venido con muchos cambios y ahora hago parte de jgo agency aquí les voy a dejar el arroba es una agencia increíble pues jennifer es una amiga muy cercana a mí y se van a ver mis cosas muy grandes definitivamente es el tipo de contenido que más me llena pero aquí me juega algo en contra y es mi inseguridad yo a veces pienso que no tengo la suficiente potestad o autoridad de hablar de ciertos temas aunque me nace en el corazón pero digo como primero me tengo que ayudar a mí para ayudar al resto esta respuesta es muy difícil porque me encanta el rosado pero casi no me he visto de rosado me gusta el blanco para decoración me gusta vestirme en colores así nude me encanta el negro en las uñas casi siempre tengo blanco no sé tengo muchos colores favoritos bueno para los que son nuevos por acá hace poco saqué mi canción sugar daddy ya casi va a llegar al millón de vistas en youtube aquí les voy a dejar el link directo por si la quieren chismosear escuchar cantar bailar reproducir compartir con todos los amigos estaría increíble bueno pues yo me perdí los senos porque en la adolescencia yo tenía un buen gusto y después yo perdí demasiado peso y lo que pasó fue que a mí me quedaron unos senos largos y muy caídos y yo me sentía muy incómoda entonces pues encontré esta opción hola luján pues yo estudié negocios internacionales no tiene que ver mucho con ser youtuber más como con ser un empresario a nivel internacional hacer negocios con diferentes países y bueno yo te dejé toda esta información en una y tv acá mismo es difícil responder esta pregunta porque a ver a mí me encanta colombia en colombia está mi familia mis amigos es mi ambiente es mi lugar pero en eeuu siento que hay mucha oportunidad de crecimiento tanto laboral como personal y eso es algo que yo le estoy apuntando ahora a mis 26 años definitivamente yo sí quería hacerlo me pareció una oportunidad rara diferente pero pues bueno el año pasado estuvimos en conversaciones y creo que no se dio si ya empezó no se dio lo ha mido 169 170 y en mi peso no me gusta hablar porque pues yo tengo trasfondos de trastornos alimenticios y para mí es bastante delicado hablar de números entonces prefiero no hablar de eso lo primero que yo le veo a una persona es la sonrisa y ahorita con tapabocas pues me es difícil pero así en fotos y eso yo le dieron mucho la sonrisa me llama más la atención y más en los hombres si tienes una sonrisa con que me fleche gracias hermosa claudio creo que con los años he podido ser más yo he podido como quitarme tantas capas caretas y de todo y ser un poquito más yo a pesar de que ya nos llamó tanto la atención como antes pero pues bueno esta soy yo y esto lo que soy demasiado simple a mí me encanta la avena los asaí bones el sushi y el helado yo podría vivir con esas cositas y ya o sea yo no soy como de lasañas de pasta y yo no sé qué como tal yo no me inyectaba fillers en la cara yo lo que me decía era botox en la mandíbula porque yo tengo bruxismo ahorita estoy utilizando una placa en los dientes para ayudar con eso soy más cachetona obviamente es porque subió de peso o sea esto no es fillers ni nada esto es grasa grasa yo yo todavía no he tenido cobit a pesar de todos los viajes y todos los eventos que ha existido todo esto yo tengo muchas precauciones igual siempre uso mi mascarilla trato de limpiar absolutamente todo y pues obviamente mantener el sistema inmunológico muy bien esto no es cierto no es cierto yo creo que mi relación pasada fue demasiado pública y al final para mí no fue una buena experiencia en algún momento decido hacer pública mis relaciones porque me voy a sentir segura de hacerlo pero en ese momento no estoy obligada a hacerlo hola abril no no soy vegana aunque disfruto mucho comer a base de plantas porque convivo con gente que come así pero no lo soy yo igual como pescado pollo carne si nunca es que la carne no me gusta para ver esto casi todo y yogurt y